Seguimos en esta noche especialísima de tango aquí en el Galpón Oriental y estamos con Tachi Rullán, un amigo de la casa, un intérprete de primer nivel que tiene este género que tanto queremos. Bienvenido Tachi, un gusto que estés por acá de vuelta en este escenario que tantas veces estuviste actuando. Bueno, muchas gracias Nery, es un placer estar acá nuevamente. Un saludo para la teleaudiencia, que sé que es mucha, es basta. Bueno, estoy muy contento de estar acá otra vez y encontrarme con amigos que hacía tiempo que no los veía. El ambiente como siempre es espectacular acá. Muy familiar, como siempre lo disfrutamos. Estás con actuaciones, pero quizás en una etapa en la cual estás un poco más tranquilo, digamos, con los escenarios, ¿no? Sí, estamos un poquito más tranquilos, más light. De vez en cuando hacemos alguna cosa, pero no tan vertiginoso como hace un tiempo. Estamos más tranquilos ahora. Bien, en esta temporada y en esta noche especial, estamos lanzando lo que es la premiación, la distinción anual, temporada 2019, de los méritos nacional a la cultura que están con el aval de distintos ministerios y entidades de gobierno. Y está Tachi Rullán en esa nómina 2019. Se está enterando ahora en esta nota. Así que bueno, Tachi, ya te estamos convocando fecha mediante para confirmar una presencia de un show especialísimo para distinguir, reconocer todo lo que ha hecho Tachi Rullán desde que se dedica a esto tan lindo que es la música, el arte y la cultura. Así que Tachi, ya convocado. Por lo menos convocado, como dice el maestro Tabare, ¿no? Muchísimas gracias. Una gran sorpresa, la verdad que no me lo esperaba, pero muy agradecido, como siempre, con ustedes, porque ustedes me vieron nacer en el tango. No está el tango, ¿no? Uno estaba con fecha Oriante y acá este fue el puntapié inicial acá en esta casa. Es verdad. ¿Cómo ves el tango? Hablando a nivel general, sabemos que lo que es Uruguay-Montevideo, con pocos escenarios, cada vez está más limitado el lugar para mostrar los talentos. Es verdad, están cerrando muchos lugares, pero los artistas que andan pululando por la ciudad de Montevideo son buenos artistas, muy buen intérprete de tango ahí. Y bueno, creo que nunca va a morir, nunca va a morir el tango. Siempre en algún lugarcito, esta casa cultural, por supuesto, le abre las puertas a todos los artistas, que es muy importante. Pero no va a morir, estoy seguro que no va a morir. Claro que no. Bueno, te queremos agradecer por estos minutos, Tachi, por estar presente una vez más en el escenario. Y bueno, estás dentro de los que, en mi paladar, sos uno de los intérpretes mejores que tiene el tango en nuestro país. La falta de vidriera, la falta de escenarios, la falta de espectáculos conformados para que los talentos que tenemos en el Uruguay se puedan mostrar y desarrollar. Hace muchas veces que, del otro lado, usted por ahí no pueda conocer todavía a Tachi Rullán. Si no lo conoce, vaya a ver cualquier actuación. Y después va a coincidir conmigo, que tenemos un gran intérprete aquí en nuestro país. Tachi, gracias por estar. Por favor, al contrario, gracias a ustedes y como siempre las órdenes. Muchas gracias, muy amores. Seguimos aquí, desde el Galpón Oriental, vibrando y disfrutando del tango río platense. Gracias.